Bienvenidos a una nueva entrega de Fórmula OT, comentándote, Eurovisionándote. Hoy os traigo de nuevo a Dave para comentar con nosotros, mientras David, que sigue en Hawái en el rodaje de Magnum, la serie que se emite en calle 13 en España a partir de enero, todo el tema de Eurovisión, porque ya tenemos el reparto de temas de esta preselección de Eurovisión 2019, que se va a hacer a través de una gala en OT 2018, que se emitirá en enero. Y ya tenemos el reparto de los 17 temas para 13 concursantes. Alfonso, África y tú sois los tres perjudicados que no han contado con un tema, cuando inicialmente en las bases decía que todos optabais, luego se ha quedado como que todos optabais a que contasen con vosotros. ¿Cómo te quedas? Bien, a ver, lo he dicho ya, a mí me sorprendió y me dolió, pero a los cinco minutos se me olvidó. Que es que nosotros no tenemos tiempo ahora mismo, materia para ponernos tristes. Se me olvidó, ya está. En el momento dije, porque a mí me hacía ilusión y a Eurovisión, como a todo el mundo. Y me hacía ilusión, bueno, casi todo el mundo. Y me hacía ilusión tener una canción y empezar a trabajar, que es lo que a mí más me gustaría a mí en este momento. Pero bueno, no ha podido ser, pasa res. ¿Qué es lo que me ha estado dolido? ¿No tener una canción o no poder formar parte, entiendo que como grupo, de volver a reuniros todos en No No va a ganar? Eso es lo único que me ha dolido. Porque Eurovisión, yo ya lo dije aquí, que a mí la misma ilusión que me hace ir, me hace comentarlo. Entonces, si consigo comentarlo, pues será maravilloso. Lo que me da pena es que el domingo van a grabar las maquetas y nosotros tres no vamos. Pero no pasa nada, porque nosotros vamos para la final. Para la final vais. Obviamente. Confirmado, ¿no? Obviamente. Entonces, nosotros somos 16, pero Eurovisión no es OT. Has hablado con África, con Alfonso, cómo están ellos. Si es que nosotros nos enteramos de esto 10 minutos antes de que habíamos quedado en un restaurante. Y nada, ellos están igual que yo. Al principio dijimos, pero vamos, pero esto qué es. No, no, no sentó mal, pero cinco minutos. En cuanto trajeron el sushi, nada. ¡Nigiri! Adiós. A Damien lo hemos visto también un poquito reivindicativo, ¿no? Y afectado con el tema en redes sociales. Sí, los compañeros que tienen canción están más enfadados que los que no tenemos. Claro. Y ponen tweets y en plan... Miki te ha dicho algo al respecto de... Creo que Miki todavía no se ha enterado de la que ha liado. Pero bueno, que ya está. El caso es que yo las canciones de Miki no las he escuchado. Yo he escuchado algunas, pero las de Miki no. Cuéntanos, ¿qué has escuchado? Yo he escuchado Muérdeme, que es la de María, y Sale, que es la de Damien. Muérdeme, de María. Bite me. ¿Qué puedes contarnos? De Muérdeme. Sin contarnos nada, porque no se puede. Pues es la más sensual y así moderna. Yo tampoco puedo decir nada. Pero moderna, sensual, en plan... Modigna. Lo malo o no en esa línea. No. Lo malo, lo malo. Muérdeme, Muérdeme. Es una canción que va con María. Eso te lo puede decir ella. Yo esto no lo sé, porque a mí María me sorprende cada día. Se va a desgarrar, como la hemos visto desgarrarse en las últimas actuaciones. No, es una canción de desgarrarse. ¿Algún eructo? No sé si has visto la última vez cuando nos visitó. Sí. Bueno, de hecho, yo estaba haciendo una foto. Fui a su casa, ¿no? Al reencuentrote tal maravilloso. Y estaba un cielo precioso. Y yo le iba a hacer una foto muy bonita a ella, con su cielo, tal. En plan bohemio. Y en el momento en que pulsé, eructó. Y entonces ya no pude poner otra cosa que no fuera. Acaba de eructar. Bueno, has escuchado otro tema. Y sale de Damion. Y tampoco te puedo decir si va con Damion o no. Pero bueno, las dos canciones pues vale. Son dos canciones que le han dado cada uno y ahora la tienen que defender y hacer la suya. ¿Cómo es? ¿Qué estilo? La de Damion, dicen que es Dancehall. Pero la maqueta que he escuchado no es Dancehall todavía porque no la han hecho el arreglo. Pero bueno, la guitarrilla sí es muy Damion. No quiere decir que vaya ahí con guitarra, pero la maqueta está hecha con guitarra. Y ya está. Volvemos al tema de las bases. En principio se dijo que se iban a seleccionar unas 20 canciones. Que optabais los 16 concursantes. Finalmente se ha optado por 17 canciones. Es decir, sobran 3 que había espacio para 3 canciones más. A ver, yo entiendo que OT no es Eurovisión. Pero tampoco costaba nada dar una canción, aunque fuese un trío, ¿no? A todos. Sí, pero no nos la han dado. Ya está. ¿Sabes? Porque no nos lo van a dar ya. Entonces, para qué seguir. Hombre, desde aquí reivindicamos que ya que no te han dado la canción Universal ya puede empezar a trabajar contigo en tu primer single. Hombre, claro, mira, yo ahora tengo tiempo. Todo este tiempo yo no voy a estar trabajando en Eurovisión. A no ser, y repito, a no ser que lo comente. Hay propuestas. ¿De qué? ¿De comentarlo? Sí, a ver. Hombre. Esto añiprieto. Ah. Sí. Ayer la vi. Sí. Que tiene 5 opciones para... Sí. Que se lo está planteando. Maravilloso, ya. Hablaremos de caché. A ti te gustaría ir a Eurovisión a través, como hizo, por ejemplo, el pasado Ricky con Play. Claro, y yo estaba hablando con Ricky ya de esto y todo. Él me da su beneplácito. Él te deja que sea su relevo generacional. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que eso está caer, ¿no? Eso también da puntos, ¿no? Digo yo. Hombre, yo creo que si hay que seleccionar a un concursante para que haga la retransmisión de Eurovisión, yo creo que eres tú, ¿no? Hombre, Dios. Es el que más tablas tiene en esto de comunicar. El que más carisma, más alero, ¿no? Y ¿harías tú la cobertura o la haría palmera? Los dos. En colaboración, siempre. Donde voy yo va ella porque vive dentro de mí. Entonces hay que ir así. Dave, ahora que no vas a estar centrado en el tema de Eurovisión, ¿qué quieres hacer? Sí que voy a estar. Voy a estar mirando qué hace mi compañero y tal. Mirando para la nariz de la saquilla fórmula TV para comentarlo. Pero en tu carrera, ¿qué quieres hacer ahora mismo? Ahora mismo trabaja. Trabaja mucho y aparte hace la gira que viene ya. Pero todo lo que vaya saliendo entre bolo y bolo de la gira, pues será estupendo. ¿Hay algo ya ahí de un posible primer single? Todo el mundo. Todo el mundo. Los 16 tenemos una posibilidad de tener un single. Todo el mundo. Pero no está cerrado, ¿no? ¿Y tienes algún tema que digas, este me gustaría que fuese un posible primer single? Hay uno que si tiro por ese lado, me gusta como single. Haciéndole un par de arreglos y metiéndole otra cosita que quiero yo meterle. Pero ese podría ser un single, yo lo propondré. ¿Y en qué línea va este single? Va, a ver, tampoco quiero dar yo aquí un pedazo de crucifón porque no es nada. Quiero decir que esto es nada. Esto es un ATV, no digas que no es nada. No, no, digo que no es todavía nada. Esto es humo y no me gusta vender humo. Pero es yo. Muy bien, definido, ¿no? La canción es yo. Decirlo todo y no decir nada a la vez. Muy bien. Es yo. ¿Y tú que eres tan polifacético? ¿Algo más aparte de retransmitir Eurovisión, aparte de la música, en la interpretación? Claro. Porque tú también has estudiado arte dramático. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin teatro y sin música. No puedo. Siempre reinarás. ¿Por qué? ¿Siempre reinaré? Claro. Pero ¿hay proyectos? ¿Algún proyecto de algún teatro musical? No, no. ¿Alguna serie? 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 No, no, no. ¿Nada? Callada. Volviendo a Eurovisión. Tú, como especialista en Eurovisión, como futuro, posible reportero, locutor de Eurovisión 2019, ¿cómo crees que debería ser la candidatura española? ¿Qué debemos llevar? Pues debemos llevar algo, como tiene que ser en español porque vas en español. Sí, ahora ya no hay más remedio. Pero en español lo entienden, nada más que España no puede votar. Bueno, en Portugal, en Italia, algo no entienden. Pero bueno, sí, algo sí, chapurrean. Pero, claro, entonces, deberíamos llevar algo, obviamente en español, pero que sea también muy visual. Mucho. Que tenga, no quiero decir que haya que gastarse un millón de euros en una apuesta de escena de la hostia, porque no hace falta. Porque una persona sola en el escenario puede ser visual y vistosa, lo que no es lo mismo. Y yo creo que tiene que ser una actuación visual y vistosa. Aparte de lo bonita que sea la canción, o lo cañera que sea la canción, o lo que sea. Y de tus compañeros, sin tener en cuenta la canción, que al final es lo más importante y es lo que debemos tener en cuenta, así, pensando solo en el intérprete, ¿a quién ves con más potencial para representarnos en Eurovisión? Un par, si quieres, para no mojarte tanto. No he escuchado sus canciones, pero al que más ilusión le hace, y que creo que puede hacer uno de los mejores papeles, es Feimus. O Verobo. Yo creo que Feimus puede hacerlo muy bien y nos puede sacar de ese pozo en el que estamos últimamente metidos. ¿Tú crees que Feimus es nuestro salvador? Nuestra Conchita Bautista. Nuestra Maciel. Nuestra Maciel, que la vi en directo, por favor. He visto a Maciel cantando en directo Rosas en el Mar. Muy bien. Muy bien. Muy bien todavía. Muy bien. Tiene una potencia ahí que no veas. Estuviste con Serrat, hablaste con él, que él iba a ser el que iba a cantar el La La La. Él iba a ser el que iba a cantar el La 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 y cuando me lo presentaron, dijeron, mira, este tampoco va a Eurovisión. ¿De verdad? Sí, sí. Nada, nada, se rió. Pero estaba él al tanto de todo. No, él sabía de. Sabía lo de Operación Triunfo y tal, pero no sabía de Eurovisión, obviamente. Eso ni le va ni le viene a él. Pero le dijeron, bueno, este sabe, no sé qué, no sé cuánto, está que no cabe en él y además tampoco va a Eurovisión. ¿Se ha gestado una posible colaboración con Serrat? ¿Con Serrat? No. ¿En un concierto? No, o sea, no se ha gestado, que yo me haya enterado. ¿Se ha gestado? ¿Producción se ha gestado? Ojalá. Llama a Serrat. Joan Manuel, ¿cómo estás? Y alguna colaboración, no lo coge. No está tan caro. Pues muchísimas gracias, Dave, por haber venido a hablar aquí de Eurovisión. Me he comprado un duple. De todo. Aquí al lado. Aquí en San Blas, ¿no? En el barrio de San Blas. ¿Ya te han mudado a Madrid, no? No. ¿Estás en ello todavía? Enero. Pues San Blas es un buen barrio. Vale. ¿La Esteban vivía aquí? La Esteban. Pues, Dave, te esperamos aquí próximamente para hablar de Cuéntame Cómo Pasó, porque hay mucho que analizar ahí. Tell me how it worked. Madre mía, hay idiomas, querida. Tell me about how it went. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis que, como siempre, os podéis suscribir a nuestro canal. Podéis dejar todos vuestros comentarios, qué os ha parecido este reparto de temas de la preselección de Eurovisión 2019. Y podéis seguir a Dave. Dave o T2018 en todas sus redes sociales. Con un punto en medio en Instagram y sin punto en Twitter. Pues nada, muchísimas gracias, Dave. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.